A través de redes sociales, Samuel García Sepúlveda emitió un mensaje, esto luego de oficializar su renuncia a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México. Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del Estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad, nada más y nada menos que el de limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente y eso yo jamás lo iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban al hito del PRI o marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas. Aseguró que por estos motivos decidió sostener una larga pelea legal en relación a su licencia y la designación de un gobernador interino o encargado de despacho, afirmando que regresó a Nuevo León luego de que a último minuto la máxima instancia, la Suprema Corte, le cerró la puerta al reconocer a Luis Enrique Orozco. Le demostramos a todo México que en dos años lo que logramos en Nuevo León no lo pudieron hacer en 40 y no iba a poner en riesgo ese legado. Hoy estamos aquí convencidos de que mi equipo, mi gabinete, porque hoy los vi, vamos a ser el mejor gobierno en la historia de Nuevo León. Además, mandó un mensaje al PRI y al PAN. Hoy desde Nuevo León les digo, se metieron con el Estado equivocado. Despertaron un león, se metieron con Nuevo León. En 2024 tengan por seguro que los vamos a borrar de Nuevo León. No van a ganar un solo diputado de Nuevo León, van para afuera. Y desde Nuevo León les mando un mensaje, se van a topar también con Pared a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!